¡Maldita sea! ¿Y ahora cómo podría mirar al abuelo y a Mehmet? Tú no hiciste nada de eso a propósito, mi amor. Es Tarik quien lo ha hecho. Quería cobrar venganza contigo porque fue expulsado de la familia. Lo planeó todo hasta el más mínimo detalle. Y definitivamente lo consiguió. Yo... yo soy cómplice. Sí, de cierto modo. Ojalá hubieras sido más cuidadosa, pero... ¿Cómo sabrías que él estaba de hacerte no tantas cosas? Gokan. Gokan siempre me ha tratado como un integrante de la familia. Y ahora mira lo que les hice. ¿Te das cuenta? Nunca en mi vida me deteste tanto como ahora. ¿Qué voy a hacer, Gokan? Ayúdame. ¡Gokan siempre me ha tratado! No, 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 no. Nadie me ha tratado como una semana. ¡Nos ha tratado, Gokan, siempre me ha tratado como un integrante de la familia. ¡Neos, PAS, PAS, PAS.